Yo no voy, Anuel AA confisa que Karol G es la razón de su ausencia en los premios Billboard. Hola a todas y a todos, mi nombre es Karto. A día de hoy ya se sabe que Karol G estaba programada para subirse al escenario de los premios Billboard de la música latina edición 2021. Y aunque en primera instancia no se había denunciado con qué canción o canciones aparecería la cantante, todo apuntaba que por primera vez cantaría su tema sello de Otto. Por su parte sería una entrevista con Billboard donde la cantante hablaría sobre cómo todos odiamos las adversidades, pero ella ha sabido saberle y ver el lado bueno a las mismas. Asegurando que atravesar por problemas hacen que todos nos convirtamos en mejores personas tarde o temprano. Yo odio las adversidades, las odio, por favor, yo lloro por quien sí, por quien no, porque está lindo. Yo lloro por todo y me lo tomo muy personal. Pero si algo lo tengo bien claro, y te lo juro por Dios que no te miento, las adversidades es lo mejor que le puede pasar a una persona. O sea, de la crisis viene lo mejor. Aseguraría la cantante. Entonces cuando yo la estoy pasando súper mal, yo lloro obviamente y digo, ¿por qué me pasa esto Dios? ¿Por qué a mí? Pero por dentro mi interior, digo, la mujer a la que me voy a convertir después, me está esperando al otro lado. Expresaría a Karol. Por otro lado, aunque Anuel está nominado a varias categorías de este año, entre ellos Artista del Año, Hot Latin Song, Top Latin Album y muchas más. El cantante recurriría a las Instagram Stories horas antes del estreno para anunciar de sacado a fanáticos suyo, que a esta edición 2021 no estará presente. Billboard, gracias por la nominación, yo no voy para allá, para que lo sepan los fans y no me esperen ahí. Expresaría a Anuel mientras mostraba su mano con alguno que otro anillo. Además de que era la mano en la cual tenía tatuado el nombre de la colombiana. Pero regresando el video en cuestión, Anuel se mostró en un estudio de grabación, revelando que la razón de su ausencia no se debía a que estaba trabajando en su próximo material discográfico. Estoy haciendo el disco, estoy haciendo el álbum, no, 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 no estoy en otra cosa. Pero felicitaciones a todos los nominados, cuídense y cuidado. Comentaría Anuel, y aunque explícitamente no dejó en claro la razón por la cual no estará en los premios. Algunas personas apuntan que realmente, la razón por la cual aparecerá la mano con el nombre de Karol G, nos dejaría ver la razón real por la cual no quiere asistir a los premios, pues no se quiere encontrar cara a cara con Karol G. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.